Muy estimados amigos, Salve María, le saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Nos cuenta el Padre Francisco Alves en su libro Tesoro de Ejemplos lo siguiente. El famoso escritor Tiamertot narra la siguiente curiosidad. Había en aquella ciudad, él no dice el nombre, un señor cuya fe no debía ser muy profunda. Lo que sí era profundo y ridículo era el concepto que él tenía de la superstición. A todo trance llevaba consigo un amuleto o un talismán. Pensaba que solamente así podría ser feliz. Un día entró en una joyería. Se puso a contemplar los diferentes talismanes usados por la gente supersticiosa de nuestros días. Una pequeña herradura con diamantes, claro. Una estrella de oro, claro. Bien correcta, muy bien hecha. Un elefante de marfil, claro. Y muchas otras cosas. Este señor contemplaba todo esto demoradamente, pero ninguno de aquellos objetos le agradó. Volviéndose para el joyero le dijo, por favor, no tendría tal vez un corazón de oro. Creo que eso me haría muy feliz. El joyero le dijo, no lo tengo. Eso ya no se usa. Está fuera de moda. Tal vez usted pueda encontrar eso en otra joyería. Y el hombre recorrió pacientemente una, dos, tres casas, tres joyerías. Los amuletos eran muchos y muy variados, más todos los joyeros le decían la misma cosa. El corazón de oro está fuera de moda. Ya pasó su época. Y al final, lo que manda en el comercio es la moda. Este hombre supersticioso desconsolado salió de aquella casa, la última que visitaba, y no encontraba el corazón de oro que le podría traer la felicidad. El dueño de la última casa, de la última joyería donde él estuvo, acompañándole hasta la puerta, le dijo, vaya a aquella casa de antigüedades. Tal vez allá encuentre el corazoncito de oro que tanto procura. Y hacia allá fue este hombre. Querido lector, queridos oyentes, el corazoncito de oro ya no se usa. Está fuera de moda. Y con todo para que seas feliz y para que hagas feliz a otros, solo precisarías de esto, que desgraciadamente no se encuentra hoy en día un corazón de oro. ¿Cómo seríamos felices? ¿Cómo viviríamos en paz si todos llevásemos aquí dentro de nuestro pecho un corazón de oro? Un corazón lleno de caridad para con Dios y para con el prójimo. Hasta aquí esta parábola que nos coloca el Padre Francisco Alves. Sí, toda esta trama pues fue imaginaria. Fue para darnos cuenta que nosotros estamos siempre procurando a alguien que sea sincero, alguien en el cual depositemos toda nuestra confianza. En este mundo, lamentablemente, ya no hay corazones de oro, o más bien dicho, se están extinguiendo. Los que existen son contados con los dedos de la mano. ¿Quién es aquel que tiene un corazón de oro? Es aquel que ama a Dios y, amando a Dios, ama al prójimo. Es una persona que procura más el bien de los otros que el bien de sí mismo. Es aquel que tiene mucho más elevada su mente hacia las cosas del cielo que hacia las de esta tierra. Como yo me doy cuenta que una persona no tiene corazón de oro, cuando yo veo que la persona está pegada a esta tierra. Que no piensa en la vida eterna, no piensa en los bienes del cielo. Debemos pedirle mucho, mucho a Dios, a la Santísima Virgen, para que yo tenga ese corazón de oro. Porque, al yo procurar en otros ese corazón de oro, tengo que yo mismo forjar ese corazón de oro. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Amén.